El Tribunal Superior de Justicia de Brasil redujo la condena del expresidente Lula da Silva de 12 años y un mes a 8 años, 10 meses y 20 días. Esta decisión permitirá que el exmandatario condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en septiembre pueda pasar a un régimen semiabierto con derecho al trabajo diurno o a un arresto domiciliario. Según el Código Penal, una vez cumplido un sexto de su sentencia, los condenados tienen derecho a pedir la progresión o calificación de su pena. El máximo líder del Partido de los Trabajadores se encuentra preso en el penal de Curitibia desde el 7 de abril de 2018 por recibir sobornos de la constructora OAS beneficiaria de contratos de Petrobras.